Pues empecé a pensar y era a través de una construcción colectiva el conocimiento. Entonces yo comencé por el debate. ¿Por qué? Porque soy profe español, yo pienso que la argumentación sobre temas que le importan a los muchachos hace que ellos se involucren más. Te digo, no todos, pero la mayoría comenzaron a participar y comenzaron a obtener mejores resultados de la evaluación y al tiempo alcanzar esas metas de aprendizaje. Luego yo descubrí dentro de esa serie de actividades para evaluar por equipos cuestiones como estas, como las carreras de observación, como los retos, el aprendizaje basado en retos, las misiones, ponerles una misión, el cuarto de escape. Entonces alguien me decía, profe, usted habla del cuarto de escape, dígame, ¿de qué se trata? Bueno, el cuarto de escape es colocar varias pistas en el salón, cerrar el salón como con alguna cinta, algún candado, alguna cosa, pues simbólica, ¿no? Los papás vayan a decir que estamos encerrando a los chicos con algo simbólico, una cadenita, así sea de cintas o una cinta o un candadito. Y pues normalmente yo utilizo un candado para que los estudiantes puedan descifrar la clave y se les colocan varias pistas alrededor del salón, pero para poder contestar esas pistas, pues ellos van a necesitar contestar, poder encontrar las pistas, ellos van a necesitar contestar unas preguntas y esas preguntas pues están basadas en lo que estamos aprendiendo. Entonces aprovecha uno a partir de esas carreras de observación, de esos retos, de esas misiones y del cuarto de escape que al final cuando responden todas las preguntas pueden escaparse del cuarto y además sacan buena nota porque además ya lo lograron. Eso los reta, les pone un reto cognitivo, los pone a trabajar en equipo, se colaboran, se ayudan, lo he visto y en grupos de cincuenta, cincuenta y cinco y lo he hecho y funciona. Ahora, yo te digo que casi todos los estudiantes de los equipos se involucran, yo digo casi porque siempre habrá quien aún no se involucre en el proceso, eso será siempre una constante y con estos estudiantes pues habrá que generar otras estrategias de apoyo que busquen involucrarlos también, porque mucha gente me objeta y me dice pero es que no todos se interesan por todo eso que usted está proponiendo. Bueno, pues es que no estamos haciendo pues una fórmula perfecta, o sea, el que me venga a decir hágase una fórmula completa para evaluar grupos grandes, para evaluar el aprendizaje, para ser buen maestro, para ser buena mamá. Hombre, díganos porque queremos saber todos la fórmula perfecta, pero le puedo decir que involucré a casi todos los estudiantes, siempre los logro involucrar y pues con aquellos que pronto tienen algunos problemas que aún no se involucran en el proceso, pues que lo que te digo, eso es una constante, con ellos hay que generar otras estrategias de apoyo que busquen involucrarlos también.